Germán, la gente a menudo se pregunta ¿Por qué si China es un país ototote, gigantesco pone en riesgo incluso hasta su seguridad nacional por el tema de Taiwán? La gente sigue sin entender todavía por qué Taiwán es tan, tan, tan importante y por qué es una línea roja que nadie se atreve a cruzar de hecho hay que decirle a la gente que cada vez más en la historia, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX a la fecha, en los últimos 70 años Taiwán ha perdido menos, o más bien ha perdido reconocimiento de los países, es decir, menos países reconocen a Taiwán como Taiwán y pues cada vez lo van aislando pero esto también se debe a la presión que China ejerce presión económica, presión diplomática, disuasión militar y la gente dice, bueno, pero si China es gigantesco ¿Qué buscan Taiwán? ¿No? ¿Cuál es la razón de que esa es una línea roja para China? Muy bien Podremos enumerar tres factores por los cuales se considera una situación muy delicada en términos de toma de política interna y exterior para China La primera tiene que ver con un elemento histórico que sobre todo Taiwán se considera parte íntegra del territorio chino y entonces en esa parte íntegra está también una construcción de la política externa china que tiene que ver con una integralidad del territorio Es decir, esa integralidad del territorio que fue, digamos, fragmentado o desmembrado a partir del siglo XIX en muchas zonas o esferas de influencia que tenían algunas potencias europeas y también en relación con la lucha en el marco de la Segunda Guerra Mundial contra Japón y entonces siendo en ese momento también Japón controló, sobre todo desde 1910 de manera casi totalitaria los destinos de Taiwán la convirtieron en la colonia incluso favorita de Japón en términos también de lo que producía cómo lo producía y porque también la sociedad taiwanesa adopta algunas costumbres y prácticas en términos societales y en términos comerciales de Japón y entonces empieza a tener un avance determinado y entonces históricamente también cuando se da la lucha de independencia en 1946 digo, perdón, la lucha civil encabezada por el Partido Comunista y por el Partido Nacionalista cuando pues está dando esta finalización el grupo que encabeza el Partido Nacionalista huye y se refugia en la isla de Taiwán ahí en ese momento también la dirigencia del Partido Comunista pensó que iban a recuperar fácilmente ese territorio sin embargo se engarza también con la lucha de la guerra con Corea y un posicionamiento militar presencial de parte de Estados Unidos en esa zona del planeta lo cual ayuda a que el Partido Nacionalista pues cree un gobierno distinto aquí es que ambos en ese momento se adjudican ser los únicos poseedores de la soberanía de China y de Taiwán es decir el Partido Nacionalista decía nosotros somos soberanos de la isla de Taiwán pero también del continente y a la inversa los comunistas decían nosotros somos soberanos de toda esta China continental gigantesca y también de la isla de Taiwán entonces genera pues esta postura de impaz político que se perpetúa que sigue que continúa sin embargo cada vez ha sido más complejo debido a que por ejemplo había muchas similitudes también sobre todo de la década de 1949 cuando cada uno establece un propio gobierno a los 70 en muchos indicadores económicos comerciales en términos también de la conducción del gobierno político es decir Taiwán no era un país democrático del 49 hasta más o menos los 80 era también un gobierno bastante autoritario en el cual gobernó pues pues alguien que también era parte del ejército y Chiang Kai-shek después gobierna a su hijo es decir hay una transmisión del poder incluso familiar y se empieza a romper más o menos en la década de los 80 en las primeras hay unas elecciones para elegir el gobierno de la ciudad de Taipei y en el cual se empiezan a dar los primeras como brotes de un cambio político entonces en ese sentido es cuando ahí se empieza a dar una demarcación otra es que como se conocen en relaciones internacionales Taiwán ha funcionado de facto es decir en el hecho como un país porque funciona en el hecho como un país porque establece sus propias instituciones políticas establece también relaciones diplomáticas con otro emite pasaportes crea ciudadanía emite su propia moneda diferente a la república popular de China sin embargo sobre todo desde la década de los 90 bueno a partir de los 70 se da un punto de ruptura un punto de inflexión que es cuando Taiwán tenía desde el 49 hasta el 71 tenía una postura muy interesante en términos de poder político mundial que pertenecía al consejo a los 5 miembros permanentes del consejo de seguridad de naciones unidas entonces tenía una capacidad de decisión sumamente importante y la parte continental estaba excluida en el 72 se da ese cambio la república de Taiwán pierde su asiento en función de la república de China o de la China continental a partir de ahí también genera una cascada de reconocimientos diplomáticos una pérdida de reconocimientos diplomáticos para Taiwán vis a vis una ganancia de ese reconocimiento diplomático para la república popular de China incluso por ejemplo México en el 72 el 14 de febrero de 1972 reconoce a la república popular de China como el gobierno legítimo y único y es decir sobre todo los países que establecen relaciones diplomáticas ya sea con una u otra parte se apegan a algo que se conoce como el principio de una sola China que quiere decir el principio de una sola China es este que acabamos de decir en cuanto a que reconocen que uno de los dos gobierna todos los territorios la isla y el continente y entonces a partir de eso tienen que prácticamente romper de manera oficial relaciones diplomáticas sin embargo también se llevan a cabo relaciones políticas pero de un nivel mucho más abajo podríamos decirlo casi de un nivel consular es decir incluso Taiwán tiene una oficina de enlace en nuestro país y que lleva a cabo también actividades bastante importantes en términos de transmisión cultural en términos de conocimiento también de las tradiciones del país brinda una cantidad de becas importantes apoyos financieros también desarrolla muchas cuestiones en términos de esa aplicación diplomática sin embargo ese cerco se ha ido siendo cada vez más pequeño estamos hablando que alrededor de unas 14 15 países actualmente reconocen a Taiwán como el gobierno único de China y entonces en esa batalla diplomática pues ha habido diferentes mecanismos para atraer sobre todo a la digamos zona diplomática cada uno sobre todo a partir de sus apoyos económicos y hemos visto algunas muestras simbólicas por parte tanto de Taiwán como de China sobre todo a veces las de la República Polar de China han sido mucho más nombradas pero por ejemplo Paraguay es uno de los países que sigue reconociendo a Taiwán como el gobierno legítimo y el año pasa de el año pasado bueno desde 2020 y lo que va de este 2021 ha aumentado su inversión extranjera y directa ha aumentado también sus relaciones comerciales ha aumentado el número de becas para ciudadanas ciudadanos paraguayos que vayan a realizar estudios en Taiwán y además también apoyó con material médico en términos pues de la situación de pandemia entonces sí adelante Jesús este y puros chiquitos no puro la chiquillada pura chiquillada es la que la que tiene relaciones diplomáticas abiertas con Taiwán Honduras Nicaragua Haití San Cristóbal y Nieves Santa Lucía San Vicente y Granadinas Paraguay Guatemala Belice bueno el Vaticano es de los machuchones pero igual chiquito las Islas Marshall Nauru Palau Isla Salomón Tubalu Kiribati y o sea pura chiquillada pues sí normalmente son países pequeños en términos demográficos también a veces pequeños en términos de extensión territorial en términos también de peso económico global sí cada vez ese juego en el reconocimiento diplomático se está inclinando más hacia la República Popular principalmente por ejemplo aquí en América Latina hubo varios digamos toques en cuanto a ese juego sobre todo en el reconocimiento que Costa Rica dio en su momento en 2008 a la República Popular de China también Panamá ha sido como uno de esos puntos claves en función de ese reconocimiento diplomático ahora estamos viendo por ejemplo también sigue siendo un país pequeño Lituania ha estado coqueteando en cambiar su reconocimiento por una situación ahí que se ha presentado en términos de una asunto comercial financiero y que se ha trasladado precisamente también al terreno diplomático y el gobierno de Lituania ha dicho que probablemente pueda cambiar su reconocimiento hay una situación ahorita bastante álgida y muy fría en términos de las relaciones sino lituanenses pero si normalmente son ya países si Paraguay a lo mejor no es chico quizás en tamaño pero en términos de aportación económica lo es por ejemplo porque a diferencia de incluso veanlo en términos de Latinoamérica pues Brasil se ha convertido en el socio principal de China en América Latina y a la inversa también China es el socio comercial número uno para Chile Argentina y Brasil quizás los tres más grandes en términos comerciales económicamente hablando en el cono sur entonces si estamos hablando que los datos nos dicen eso probablemente a lo mejor quisiéramos o quisieran ver otra situación pero eso es lo que está sucediendo en términos diplomáticos entonces eso nos explica en buena medida por qué se considera tan sensible este tema de la situación con Taiwán si no no sin duda alguna estamos viendo una pues una situación complicada porque tarde o temprano el acuerdo que tenía China con el Reino Unido cuando el Reino Unido por ejemplo en el caso de Hong Kong le suelta le dicen bueno dale un periodo de gracia de 50 años y Hong Kong ahora como que se andan echando para atrás los hongkoneses diciendo China se quiere anticipar nos quiere dominar antes de lo acordado y están muy nerviosos muchas personas en Hong Kong de hecho bueno el Reino Unido hasta está dando visados especiales en Hong Kong pero en el caso de Taiwán vemos como China abiertamente ha sido ha tenido una diplomacia muy hostil y bueno pues en ese sentido estamos viendo estas estrategias de visuación muy interesante